Jajajaja ¿Qué te dice? Ahora sí, ahora sí, eso sí Ahí está Ahí está Bueno, eso sí ¿Te acuerdas de cómo has hecho? Con la cámara puesta A ver, a ver si sale Lo estoy grabando Hombre Agarra la puerta a la silla Se lo ha dado cuenta No le da tiempo Ahora le has puesto una silla Y ya le da tiempo Que sólo sale aquí, allí no Que sólo sale aquí, allí no No le has puesto la distancia Seguro Que es por algo No prospera esto Pídele la escoba a la camarera Que le damos con el palo hacia el botón No, no pita No, no No sale No sale Vaya vicio que le está largando Eso sirve como instrucciones para otra vez Es que a la otra vez le pasó lo mismo Y se volvió loco Al final la hizo Lo habrá puesto Desde que la tiene dos veces No, eso le ha puesto El disparador no Es que mira No, si le pones ahí Disparador automático Cinco segundos Cinco segundos Pues ya le doy, que sí Ahora le tienes que coger y apuntar Esto hasta la mitad Ahora Ahora Y luego No Que bien ha salido Miguel Creo que me va a dar tiempo ir al baño Ahora bueno Bueno y si no sería por estas cosas No lo reiría Hay agua allí en el En las curvas aquellas y en el lago Y no a esas chorradas de ti Joder como cura la tarjeta tío